El chiquitín, el chiquitín de Uripa Es el chiquitín de Uripa Vamos con cariño, para todo el Perú Eso y con producciones F.S. Oye Fortunato Ficha Qué bonito, y la nueva imagen del folclor Por tu culpa, por tu culpa Ando llorando, ando perdiendo Por tu Muchacha linda, ¿por qué no me comprendes? Qué mala eres, qué mala eres Chacha mala Perdonarte, yo ya no puedo Todo el dolor que he pasado Perdonarte, yo ya no puedo Por tu culpa, por tu culpa Tú eres la culpable De todo lo que hoy me pasa Y ahora Para que bailes Chacha mala Es el chiquitín de Uripa Te sentirás la culpable Solo por tu mal comprensión Este recuerdo se ha pasado Qué mala hora, qué mal momento ¡Vamos chiquitín! Ahora Andarás buscando Andarás buscando Harás lo que quieras No me importaría Aunque tú llores Eso Andarás buscando Harás lo que quieras No me importaría Aunque tú llores Llorarás Llorarás Tú rirás ¿Y a mí qué? Sí, 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 sí Con sabor Epa, epa, epa ya Qué bonito Y ahí está la gente De Payasca Baltasar, Ácrega Y hermanos Gozando Con el chiquitín de Uripa Así Eugenio Alegría Lucas La Faico Guayanca La gente de Yacucho Fugio Lucanas Qué bonito Así Sol Con el chiquitín de Uripa Y la nueva imagen del folclor Oye Javier Alejandro Quintana Y sus canciones Tienen un estilo Estilo y calidad Propios de un niño Rumbo al éxito El chiquitín de Uripa Y con producciones F.S. Esta es La canción De la historia de Gregorio Que viajó De la sierra a la costa En un camión Gregorio Tú sabes Mi vida Con fuerza No siempre En una batalla De la vida Gana el más fuerte El más alto La habilidad La inteligencia La perseverancia Y tú desde el éxito Qué bonito Mensaje Para la juventud De esta canción Con el chiquitín de Uripa ¡Ay, ay, ay! Al llegar Encontró La miseria Que tenía Que pasar ¡Ay, vida, vida! Los zapatos Que tenía Que lucrar Gregorio Gregorio Ven cómo estás Vamos a bailar Y venceremos La pobreza Nostalgia Nostalgia Y sentimiento Para la juventud Que busca El éxito ¡Ay, ponte fuerte! Oye, Pedro Patrocinio Poetecita Ahora sí Y a gozar Con los hermanos Sicha Beltrán Gloria Melitza Y Jenny Vamos, Guido Walter Palomino Roca ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien se goza! ¡Eh! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Oye, chiquilla! ¡Esa pintura! ¡Esa cadera! ¡Esa simpática! ¡Un movimiento sensual! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es! Para que goces Para que bailes Y la gente De todo el sur Y lo motiva El de Cicuani ¡Vamos, chiquitín! ¡Ahora! Papito mío ¿Por qué llorar? ¡Para todos los papis! Ni tampoco Ni tampoco Ni tampoco por qué sufrir Papito mío ¿Por qué llorar? ¡Papá! Ni tampoco por qué sufrir Aquí tienes tu cariño De tus hijos que te quieren Aquí tienes tu cariño De tus hijos que te quieren Papá Papá Una de las primeras palabras Que pronuncia la persona Aquí es el mensaje El cariño Con su canción Su música El pequeño gigante Chiquitín Chiquitín Esa madre sin corazón Se ha alejado papito mío Esa madre sin corazón Se ha alejado papito mío ¡Oy, oy, oy, oy! En buscar nuevos amores Nos abandona papito mío En buscar nuevos amores Nos abandona papito mío ¡Hola! Ya no llores más Ya no sufras más Papito mío De mi vida ¡Sí, sí! Ya no llores más Ya no sufras más Papito mío De mis penas ¡Hola! ¡Ay, ay! Para que no sea gente bonita De Randragancha Ocobamba Ongoy Guacana ¡Eso! Y todo Uripa Con el chiquitín Con el chiquitín Con gusto, con gusto, saborea, saborea la música Ay, 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 esa vueltecita Y se acabó el chiquitín de Uripa en acción